Un feliz día a todos los maestros que inspiran como tú. Estamos realizando una alianza estratégica con el sindicato Unión de Maestros del Chocó y todos los sindicatos filiales para agasajar a nuestros queridos docentes. Queremos que la disfruten y que pasemos un día muy agradable, lleno de muchas conferencias pedagógicas y de muchas reflexiones. Maestros como tú.